Con el mismo sentido patriótico, anuncio la Declaratoria del Estado de Emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuayla, Zapurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares. Jorge Basadre, avizorando el futuro del Perú, en función de su difícil pasado, nos dijo que la patria era un problema y una posibilidad. Durante décadas nos hemos concentrado en el problema. Pienso que ahora se abren las alamedas para construir los bosques frondosos de la posibilidad. Y ello solamente será posible si, como decía el propio Basadre, realizamos la promesa de la vida peruana. Esta es una tarea que no incumbe a unos y excluye a otros. Es una demanda histórica que nos compromete a todos. Ha llegado el momento de sustituir el yo por el nosotros, de pensar en los intereses del Perú antes que sólo en legítimos intereses particulares. Los convoco a esta tarea histórica. Hagamos juntos un Perú de todos.